¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saludos nuevamente a su amigo Frank Del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos el video que les tengo el día Vamos a hablar acerca del tema este de los payasos Que se está sucediendo aquí en media de Yucatán Este video no lo voy a subir a mi canal de Youtube Porque más que nada va dirigido a la comunidad yucateca Para todas aquellas personas que se están muriendo Y cagando de miedo Por unas imágenes que han estado rondando en las redes sociales Incluso creo que existe un video que hasta el momento Yo no lo he podido ver Pero algunos amigos me han comentado que existe un video En las redes sociales de un payaso Que está asustando a la gente Hay gente por ahí, hay gente comentando que lo han visto por Gran Plaza Hay gente comentando que lo han visto acá por el Cucucar Estos payasos o estos dos personajes que se están disfrazando de payasos Están causando una cagadera de miedo a muchos yucatecos Porque la noticia se está regando y regando y regando Tanto por redes sociales como por la televisión local de nuestra comunidad Pero a qué viene todo este show de los payasos Muchísima gente ha estado comentando que todo eso de los payasos Que estuvo sucediendo en Estados Unidos Es totalmente real Que han estado secuestrando niños Que han estado matando niños Que esos payasos siguen apareciendo Pero mucha gente no sabe qué hay detrás de esos videos Que estuvieron saliendo en Estados Unidos de estos payasos Porque sinceramente los payasos que estuvieron apareciendo en Estados Unidos Si daban miedo A comparación del que se está apareciendo aquí en nuestra comunidad Para aquellos que no han visto aquí les voy a poner una imagen Este es el supuesto payaso que aquí en Medio de Yucatán Pues se está haciendo la cagadera de miedo a todo mundo A comparación de los payasos que estuvieron saliendo en Estados Unidos Hay una gran diferencia como para que te de miedo Obviamente también hay que entender a aquellas personas que le tienen miedo a un payaso Sea como sea De hecho hay una fobia a eso No me acuerdo como se llama la fobia Si alguien sabe como se llama aquí en los comentarios Le agradecería que me lo escribieran Para todos aquellos que piensan que todo esto de los payasos en Estados Unidos fue real Les vengo a dar la triste o mala noticia de que todo esto que ustedes vieron en Estados Unidos Que estuvo saliendo en las noticias Todo eso de los payasos que ustedes estuvieron viendo en las noticias y todo eso Fue parte de un cortometraje Y como es que yo sé esto o como es que yo me enteré de esto Por medio de una página de Facebook donde los que se disfrazaban de payasos Pues lanzaron al público o dieron la noticia De que esto era simplemente una campaña publicitaria Para lo que es el cortometraje que estos chavos estaban haciendo Y para todos aquellos que aún diciéndoles esto dirán No oye este güey que pedo como es que él sabe Aquí les dejo el trailer del futuro cortometraje que estos chavos están haciendo Lamentablemente We've spoken to quite a few residents this evening Who have had close encounters with this clown Somebody there called police after seeing someone dressed as a clown Aggressively approaching people What can either be seen as an attempt at entertaining citizens Who knows, we might see him tonight He was last seen on the side of town we're going to Oh, that would be awesome He's looking outside our house right now And he must have followed a call Yeah, please, he's in the house Una vez visto el trailer Ahí salen todos los payasos que estuvieron saliendo Allá en Estados Unidos Prácticamente todas aquellas personas que estaban asustadas Que veían payasos aquí, payasos allá Pues todo mundo ya se empezó a calmar Porque se dieron cuenta de que todo esto fue parte de una campaña Pero aquí en medio de Yucatán Pues se regó todo esto de los payasos Y no faltaron los graciositos que quieren llamar la atención Disfrazándose de payasos Parándose en alguna esquina O estando en algún estacionamiento Asustando a la gente Lo único que están buscando estos chavos Es que salga un loco más loco que ellos Y de verdad les dé su merecido Porque siendo sincero No sé cuál sea el motivo exacto Por el cual estos chavos quieran hacer esto De estar asustando gente disfrazada de payasos No sé si sean youtubers O están haciendo algún video para su canal de YouTube No tengo ni idea Lo único que sí sé Es que están haciendo una cagadera Asustando a todo mundo Con esto de estarse disfrazando de payasos por las noches Yo simplemente venía a aclarar Toda esta situación de los payasos De dónde vino Y si esto era real o era falso Ya vieron que todo esto fue simplemente una campaña publicitaria Pero esto que están haciendo estos chavos aquí en medio de Yucatán No sé si lo están haciendo Porque ya se acerca el día de muertos No sé qué tenga que ver los payasos con el día de muertos Bueno sí Porque a todo mundo lo están dejando muertos Pero de miedo Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión al respecto ¿De verdad crees tú que estos payasos vayan a hacer algo? ¿O de verdad lleguen a causar el temor que llegaron a causar los payasos en Estados Unidos? Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión Sin más que decirles como siempre Se despide todos ustedes su amigo Frank Del Salseo de Frank Y nos vemos en un próximo videoblog Y no olvides suscribirte al canal Chao, chao 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 Chao, chao